Gracias por estar aquí. La exposición de Mendini, básicamente, fue un proyecto que se hipotizó originalmente Ricardo Canelli, que es agregado cultural de la Embajada de Italia en México, del Instituto Italiano de Cultura. Se hipotizó hace como año y medio la exposición. Y por una u otra razón no se pudo traer a México. Después se presentó esta oportunidad de hacerlo aquí en Puebla y yo creo que es el espacio ideal. Mendini es un amigo que recientemente falleció, lo cual me toca muchísimo porque es un diseñador arquitecto, considero muy importante, que marcó la historia del siglo XX. Era el último postmodernista con vida, porque tenía 86 años creo, y que de alguna manera innovó, otorgó al diseño una identidad muy particular, que es muy importante desde el punto de vista de la historia del diseño. Ya que al producto banal, como un destapacorcho, digamos, le da un nombre y le da una cara, una identidad. Y eso es él, precisamente, que hace que estos productos dejen de ser anónimos, ¿no? Por lo tanto, es un grande artista, ¿no? Un grande diseñador, un grande arquitecto y que tuvimos conversaciones permanentes hasta una semana antes de que vivieran. Lo que van a ver es una selección de obras que vienen de Italia. varias de ellas están coleccionadas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Todas vienen del estudio Mendini. Otras, quiero agradecer a Cartel, quiero agradecer a Magis, marcas muy importantes italianas que nos permitieron y nos prestaron piezas. Y a todos los coleccionistas también que nos prestaron estas piezas, ¿no? Gracias. Gracias.